También en Estados Unidos, la diseñadora colombiana Nancy González se declaró culpable ante un tribunal de Miami de conspiración y contrabando en el envío de carteras a ese país. Mientras se produce la sentencia, permanecerá en libertad bajo fianza. Este es el momento en el que la diseñadora colombiana Nancy González sale de la corte tras declararse culpable. Durante una audiencia en el piso 12 de esta corte federal en Miami, la reconocida diseñadora aceptó los cargos relacionados con conspiración y contrabando de carteras fabricadas con piel de animales en vía de extinción. La defensa asegura que el material que usó su cliente para confeccionar las carteras proviene de pieles legales de criaderos formales y vigilados y que la falta que cometió y aceptó hace referencia a trámites y documentos administrativos. Nancy González fue capturada en Colombia el pasado 8 de julio y extraditada a Estados Unidos a finales de agosto. Se trata del primer caso de extradición que avaló Colombia por delitos contra el medio ambiente. La audiencia de sentencia en el caso de Nancy González está prevista para el próximo 5 de febrero y de ser hallada culpable podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.